¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Se quema nuestra casa! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no a esta vez! Y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro. Y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro. Y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro. Y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro. Y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro. Y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro. Y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro. Y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro. Y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro. Y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro, y sin planeta no hay futuro. Y las organizaciones que forman la mesa, trabajan en tres vías complementarias que son cada vez más necesarias. La vía de la acción directa, no violenta. la vía de la acción política y la vía de la acción ciudadana. Solamente por la combinación de estas tres vías vamos a conseguir que la sociedad civil se movilice y que podamos cumplir ese acuerdo de no superar el grado y medio que es lo que nos ha marcado la cumbre de París. En nombre de la Mesa por el Clima, una entidad que está abierta a cualquier organización que quiera sumarse, os agradecemos la asistencia y queremos reconocer particularmente a las diferentes organizaciones que hoy la componen. Acción en Red, la Agrupación Granadina de Naturalistas por la Defensa de la Naturaleza, ACNADED, la Asociación Española de Educación Ambiental, la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz, Viciescuela Granada, Centro Unesco de Andalucía, Ciudadanos, Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Ciencias de Granada, Jaén y Almería, Comisiones Obreras, Comunidades Cristianas Populares, Ecologistas en Acción, ECO, Extinction Rebellion, Facua Granada, Granada en Transición, Granada por el CREM, Greenpeace, Izquierda Unida a los Verdes, Partido Comunista de Andalucía, Podemos, Proyecto Avalon, Salvemos la Vega, Vega Educa, Sol Energía, USTEA, Unión General de Trabajadores, VAMOS Granada, Voluntariado Ambiental de Santa Fe y Fondo para la Protección de la Naturaleza, VVF. Muchas gracias a todos. Vamos ahora a pasar a escuchar el comunicado que hemos redactado para concluir la tercera marcha por el clima. Es necesario mantener un gran nivel de ambición en la reducción de emisiones a nivel mundial, que nos encamine hacia un escenario global de cero emisiones. En todos los sectores es urgente poner en marcha medidas para reducirlas, y todas las ciudades y pueblos deben hacer esfuerzos para la mitigación, bajo el principio de las responsabilidades compartidas y diferenciadas según su grado de desarrollo e industrialización. La transición a un nuevo modelo de producción y consumo sostenible no puede hacerse sin proteger a los trabajadores afectados. Una transición justa exige garantizar nuevas oportunidades de empleo de calidad, y eso solo puede hacerse con políticas públicas planificadas y sostenibles. Tan importante como mitigar el cambio climático es implementar compromisos de adaptación para favorecer la capacidad de las personas para resistir sus efectos, incluyendo las reparaciones para los más empobrecidos y marginadas que no han causado el cambio climático. Un aspecto clave será la existencia de financiación suficiente y adicional para las políticas de mitigación y para la adaptación, ayudando a desarrollar el cambio hacia un modelo bajo en carbono, impulsando particularmente la renovable y la eficiencia energética. Para afrontar los retos climáticos hace falta una acción política clara, urgente y transformadora. Esto solo se conseguirá con una ciudadanía consciente de los problemas y de las soluciones, una ciudadanía exigente y movilizada. Frente al cambio climático, ¡cambiemos el modelo! ¡Gracias!